El siguiente elemento es un adaptador de línea, uno de los componentes más importantes en una instalación Duox Plus, ya sea una instalación básica o extendida. Este elemento adapta la impedancia de la línea en las distintas topologías que tengamos, ya que no es lo mismo tener una instalación en cascada, es decir, de monitor a monitor, que una instalación en distribución, donde nos encontramos un registro donde se conectarán mediante dos hilos cada uno de los monitores de la planta. Mediante un jumper, que localizamos en la parte inferior izquierda, podemos configurar el adaptador en los modos A o C, según la topología que tenga la instalación. Además, se instala en paralelo al bus, como si fuera un terminal más. A continuación, veremos los dispositivos que incluyen en su estructura un adaptador de línea. Los siguientes elementos llevan incorporada la función adaptador de línea, y según se coloque el jumper o interruptor, elegiremos el tipo de adaptación que necesitemos, tipo A o tipo C. En primer lugar, vemos los regeneradores, donde el regenerador de una salida dual incorpora un jumper JP1, en cambio, en el regenerador de dos salidas vemos que se configura mediante un interruptor SW2. El amplificador Duox Plus dispone de un jumper llamado JP2, situado en la parte superior derecha. A continuación, vemos los monitores Veo y VeoXS, los cuales disponen de un jumper JP1 para realizar la adaptación. En cuanto a los teléfonos, incorporan el jumper JP1, tanto el teléfono Veo como el teléfono ILO. Más adelante, veremos las reglas generales de uso. Más adelante, veremos las reglas de uso.